¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. Bueno, le tronó la cacerola a Munguía Páez. Bueno, pensó que quizás siempre iba a estar el carenueveo en el gobierno y bueno, comenzó a cagarla. Vamos a ello. Aquí lo tenemos. El expresidente Funes ha sido condenado a 14 años de cárcel y allá en Nicaragua, pues seguramente se va a estar carcajeando. David Munguía Páez, ex ministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de prisión de 18 años. Este vato anda por quizás rozando los 60, va a estar saliendo casi de 88 años. Pero hay que recordar que la ley no le va a dar que él esté ahí hasta los 88 años. Además, es muy posible que hagan como el caso de Cifrido Ochoa Pérez. ¿Se acuerdan? Que fue condenado creo que a 20 años y resulta que eso fue lo que publicó la FGR y todos los medios de comunicación. Y de repente, brother, pues resulta que no, que él andaba vacilando y termina muriendo en un accidente de tránsito. Y ahí nos enteramos que él nunca pisó la cárcel. O sea, nunca pateó la cárcel, mejor dicho. Ahora bien, por otro lado, vamos a ver ahora un experto en las maras. Entonces, él es Francisco Valencia, si no me falla la memoria. Y él lo que relata es algo sin precedentes que antes nunca pensábamos escuchar. Así que aquí lo tenemos. Fuente Natán Bacchis, quien es hoy por hoy quizás uno de los periodistas. No sé si lo ofendo cuando le digo periodista, pero bueno. Es uno de los periodistas quizás más relevantes que tiene ahora El Salvador. Veamos. Y una de las razones por las que es una pregunta muy válida y muy legítima, ¿por qué no han respondido los pandilleros? Y no nos engañemos. Asesinar, quien quiera asesinar, no requieres de una logística, requieres de una voluntad. ¿Y por qué no lo han hecho? Pues, primero, porque yo entiendo que la partida no ha terminado todavía. Ayer mismo se filtraba un memorando interno para todos los policías que les han pedido acuartelarse. Y una de las razones que está sobre la mesa es que prevén una serie de ataques de las pandillas. Eso ayer, ayer se filtró. Y el elemento clave, perdón que lo subraye, es que los pandilleros saben que perdieron. Y saben que este gobierno tiene una voluntad inequívoca de acabárselos. De exterminarlos, de acabárselos. No, no de exterminarlos. O sea, de borrarlos. Como ocurrió cuando empezó el régimen de excepción, una orden que iba aparejada, la idea de la boca del propio presidente de la república. Les reducen la comida. Y les dejan con dos tortillas y un poquito de frijol. Y estuvieron varias semanas así. En otro incidente que ocurrió en 2020, dentro de esta negociación, que yo atestigué en persona, ha habido un cambio radical que explica todo esto. Y antes de entrar a este incidente que desarrolla ahora mismo. Y es que el Estado ha retomado el control de las cárceles. Ahí está. Ah, bueno, se prevé un nuevo ataque. Eso es lo que está pasando. Y bueno, se filtró también ese memorándum. Realmente yo no creí en ese memorándum. Aunque lo vi en varias cosas de la policía, de agentes. Pues sí, les han pedido que se acuartelen. Porque la cosa supuestamente va a venir dura en los próximos días. Por eso es que el presidente lanzó una contraofensiva. Él mismo lo dijo. Las maras se estaban reagrupando una vez más. Al reagruparse, ¿por qué? Porque le bajaron al ritmo. Entonces la cosa es de arreciar, así como fue en las campañas presidenciales. En las campañas presidenciales, recuerdo que el presidente no dio tregua ni descanso a Carlos Calleja. Aunque él siempre estaba primero, le arreció incluso el último día, el mero día de las elecciones. ¿Se acuerdan ustedes que el presidente Bukele salió a hablar y le dijo salgan a votar? Y aunque él ya sabía que había ganado, no, no, no. Hay que estar segurísimo y le siguió arreciando. Bueno, pues la misma técnica es la que hay que usar con las pandillas aparentemente. Así que vamos a ver en qué termina todo. Esperemos, esperemos que no haya más ataques. Pero bueno, ni más vidas inocentes. Esperemos de eso. Lo que sí es verdad es que el Estado, el gobierno, no ha pactado con las maras. Creo que eso debe de estar bien sabido. El medio de comunicación que ande diciendo eso simplemente no tiene en qué sustentarlo. Yo no le veo ningún tipo de pacto con las maras, como sí lo vi con Funes y con Serén y con Arena. Muchas gracias por todo, brothers. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.